Eso era seguido, mira, hay películas que vienen en carretes, son unas carretes celulosas y gruesotes, entonces ahí viene la película, es como los cinitos que uno ve, entonces en cines que no tienen aparatos buenos las trozan, el mismo aparato las troza, y estos por no arreglarlas acomodan y las siguen encintando, entonces llegan acá al cine y donde se ven, o sea, viene trozada, entonces hay que sacar el carrete y hay que pegar con acetona y chingada y medio aquí. Para seguir la película, entonces estabas expuesto a recibir películas pero ya trozadas. Ok, o sea, no las recibían nuevas, ya venían de otros cines. No, 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 venían de otros cines, y las pasábamos aquí y de aquí se iban a Las Varas, y de Las Varas iban a San José del Valle, y ya embarcaban en Vallarta, Bajalisco, pero se pasaba la misma película en Tepic, aquí, Compostela, Las Varas, San José del Valle y hasta Vallarta se iba. La misma película, entonces al que no le reventaban, uno le reventaban otra, y nomás una grita, una chifladera, y suelten a Chepe y le decía, y pues. Ok, y cómo se ponían de acuerdo ahí entre los cines para poder barajear pues tanto la película, dónde te la vendían, o dónde hacías fila para inscribirte, tengo mi cine, quiero la película, cómo eran esos procesos. No, mira, ahorita sí se usa, ahorita te ponen una película o dos en un disco, antes no, antes venían de Guadalajara, eran unas latas de fierro así, que venían ocho o diez rollos, y ahí sacaba ese rollo uno hasta el diez. Entonces, yo ahorita no, ahorita el cine moderno, donde vayas al cine, ya te meten un disco, que haces la película. Sí, sí, sí. Entonces no había ningún problema, ni que se troce, ni que se raye, ni que nada. Claro. Pero había que estén inscritos en algún lugar para que te dieran las películas. En Guadalajara había un lugar que era el centro de películas, que ahí ibas tú, tenías que tener el registro de tu cine, cuántos días dabas cine, y ya cuántas películas querías en la semana. Entonces, esa película te llegaban en el ferrocarril, en el tren, entonces tú ibas y las recogías, tres o cuatro películas para pasar sábado, domingo, lunes y martes. Ya las desocupabas y tú las pasabas a Compostela. O sea, las mandabas en un sitio. Claro. Le hablabas a un sitio, llevas hasta el cine fulano y palo. Allá pagaban el sitio y todo. Pero así nos manejábamos, y ya de Vallarta se iban a Guadalajara. Sí, sí, sí. Y ya iba mi hermana de vuelta, la otra semana, a escoger otras películas, que son las que te venían. ¿Era muy caro adquirir una película? No, no era tan caro, no era tan caro. Te costaban doscientos pesos, trescientos pesos, de aquellos ya. Claro. O sea, y te manejaban algún combo, te daban dos, tres películas o nada más era una o como una. Tú ibas y escogías tus películas, ahí no hay que haya oferta, que no, no, no. Esta película te cuesta tanto porque hay estrenos. Ok. Esta película te cuesta trescientos pesos, esta doscientos y esta cien. Entonces ahí tú te haces mañoso. ¿Por qué las de cien? Porque las de cien son las famosas, esas películas que no caben en las ciudades. Capulina, esas, esas no caben. Entonces los pueblos se las jalan, porque son las que jalan en el pueblo. Sí, sí, sí. No, no, nomás oían Viruti y Capulina, no, vamos a reventar el cine. El santo enmascarado de plata, cállate la boca. Y son muchas películas que tuvieron en aquel entonces. Muchísimas, muchísimas, muchísimas. Exacto. Y luego era, pues por ser mexicanas. Claro. Porque una americana empezaba la película y se salía la gente. Una es que no podían leer de rápido y otra es que no sabían leer nada. Sí, sí, sí. Entonces optamos por pasar cine fino el sábado, para que venían la gente de Tepic. Y ya la gente aquí ya sabía. Entonces, gente de Tepic ya los domingos de todo.